¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio ¡Suscríbete al canal! El Extremadura Unión Deportiva ha presentado su campaña de abonos para la temporada 2014-2015 El acto fue presentado por nuestro compañero de Radio Comarca de Barros, Juan José Reyes El cual nos daba más información acerca de los precios de estos abonos Además de presentar las novedades para este año Ya saben que en tribuna lateral y en central los asientos van numerados En el caso de la tribuna lateral los precios van a ser de 90 euros para caballeros y 80 para señoras y jubilados En el caso del carnet joven el precio para la tribuna lateral es de 40 euros Si nos vamos hasta la tribuna central en este caso el abono de caballeros es de 100 euros y de 90 el de señoras y el de jubilados El carnet joven se ha establecido con un importe de 50 euros El palco VIP en este caso va a ser de 150 euros y 200 en el caso del palco platino Así que queremos además presentar una de las grandes novedades de este año Así que se han dado dos abonos especiales Un abono que solamente va a costar un céntimo Pero va a ser para aquella persona que sea el primero en recoger, en retirar su carnet de socio El abono más caro en este caso se ha establecido en un millón de euros El director deportivo del club Francisco Javier Escudero se dirigía a los aficionados Diciéndoles que ellos son parte fundamental en este proyecto Y que necesitan su ayuda para devolver al club al lugar que se merece Vosotros la afición sois parte muy necesaria y parte fundamental Y solo pediros que este año sea un año que demostréis tanto vosotros como nosotros Que sois la mejor afición de España, de Extremadura Y nos ayudéis a poder realizar esta ilusión y este sueño Que ya os digo que es el sueño de todos Que volver a una categoría nacional por lo menos Y luego ya pues soñar que es lo que todos queremos Pepe Tirado, representante del club polideportivo Almendralejo y antiguo jugador A todo aquel que pertenezca al club polideportivo así como a los familiares del mismo Lo que tenemos en el objetivo es aunar todas las fuerzas que podamos Para intentar que toda esta afición antigua, la que estaba, la que está y la que puede estar Que vayan todos a una Nosotros del club polideportivo Almendralejo pues queremos hacer una oferta A la masa que tenemos que ya es importante Entonces nuestro apoyo digamos es que todo aquel que esté en el club polideportivo Almendralejo Que tenga su hijo o toda la familia que lo tenga pues le haremos un 10% de descuento a la Extremadura Le hará un 10% de descuento que nosotros afrontamos Es decir, todo el que sea buena en la Extremadura Que pertenezca a la familia del club polideportivo Almendralejo pues tendrá ese grupo de trabajo Que por favor mantiene reemplace a la familia del club que conozco a la familia del club polideportivo Gracias por ver el video.